El asombroso drama que verán ahora es verdaderamente extraño. Ustedes pueden creerlo o no, pero los personajes que vivieron esta historia lo confirman, lo conocen, dieron ese paso al más allá. Empieza aquí, en una sórdida prisión de Londres. El año, 1895. El personaje principal, un tal John Marriott. Este es su último día de vida. Morirá en la horca. Hace calor, ¿eh? Calor. Yo no tengo. ¿Cuándo vendrán por mí? A las seis. ¿Cuánto tiempo falta? Pues una media hora. ¿Como cuánto dura? ¿Qué? Ah, nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues no lo sé. Unos minutos nada más. Vamos, Johnny, no tienes por qué tener miedo. ¿Quién tiene miedo? Oye, un chico tan popular con las damas, ¿cómo lo eras tú? ¿Cómo que lo era? Aún lo soy. Soy el verdugo, señor. Para servirle, le presento a mi asistente. Todavía no es hora. Le asiste la razón, señor. Para ser exactos, le quedan veintiún minutos. Sírvase pasar a la báscula. ¿Para qué va a pesarme? Setenta kilos, señor. Setenta kilos. Uno setenta y uno. Uno setenta y uno. Gracias. John Marriott. Gracias. Le digo que... ¿Te encuentras bien, hijo? ¿Puedo reconfortarte? ¿Algún deseo? ¿Tal vez confesarte por última vez? Ahí estaba ella. Con la cabeza hacia atrás y riéndose de mí como si yo fuera un animal. No quería matarla, de veras. Se lo juro, pero me enfureció verla paseándose con ese tipo sinvergüenza. Y en lo único que pensé fue en su cuello. Lo apreté, se lo apreté y no dejaba de burlarse. Su boca, su voz, aún la sigo oyendo, gritaba, gritaba. Sus uñas me rasguñaban. Bueno, tal vez no se burlaba, posiblemente gritaba de miedo. ¡Claro! Si allí estaba Philuker, lloraba y también estaba Padre O'Neill. Y bien es sabido que en Londres todos lo supieron. Fue como una bomba que me explotaba en el oído, temí perder la cabeza. El Señor es misericordioso con los pecadores. Ya sé, ya sé que pequé, ya lo sé. Las cosas que yo he hecho, vaya, si de veras tuviera que confesarlas. ¿Sabe lo que hice una vez? Y esto nadie lo sabe. Empujé a un pobre pordiosero en medio de la calle y le robé sus limosnas. Había seis peniques y también media corona. Pensaba devolverle el dinero, pero jamás llegué a devolvérselo. Me fui a Epsom, sí, y le aposté todo mi dinero, una yegua llamada Dama del Zar. Todavía no llega. Pero me encontré una viejecita que nunca había visto una carrera de caballos. Le cambié mi boleto por el suyo y con él pude ganar. Pagó veinte a uno. Y esa semana me puse unas borracheras que fueron de pavor. Fue cuando conocí a la preciosa Alma. Ya lo sé, fue por haber robado a esa pobre vieja. Por eso conocí a Alma. Las cosas que hice solo porque ella tenía muy bonitos ojos. Por eso tuve que matarla. Por favor, por favor, no quiero morirme. Debes tener valor, hijo. Por favor. John Marriott, arrodilla. Por favor, no, no me cuelgue. Besa, hijo mío, besa. No, no puedo. No puedo. Inténtame. No puedo. No quiero morir, no. Señor. No quiero morir. A las horas. No. No quiero morir, no. Dale, misericordia. No. 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 Señor, tú que eres infinitamente bueno, infinitamente perfecto, infinitamente misericordioso, que en piedad de mi alma, en este momento pego a ti, oh Señor. Señor, bendito, 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 Señor, bendito. Señor. No. ¡Gracias! ¡No! Soy verdugo desde hace 20 años y nunca me había pasado esto. La cuerda fue examinada minuciosamente, como siempre. ¿Cómo está, doctor? Ya vuelve en sí. Solo fue un desmayo. Estará bien en un instante. ¿Está usted seguro? Sí. Entonces, que se realice la ejecución. Es inútil, señor gobernador. Si usted piensa que voy a morir en su porquería de horca, está usted equivocado porque no moriré. Marriott, lamento el accidente. Pero según la sentencia, debes morir ahorcado. Y está usted equivocado, gobernador, porque no fue un accidente. Continuemos. Ya nadie puede matarme. Aunque lo intenten mil años y de mil modos, ni usted, ni usted, ni el mismo verdugo. Ninguno de ustedes. He dicho que continuemos. Aguarden. Aguarden. Aún no he comido. Es que me van a colgar sin siquiera alimentarme. Entendí que no quería comer. Oh, sí, pero ahora quiero. No es saludable morir en ayunas. De acuerdo, pero a prisa. ¡Qué chasco se van a llevar! Arriba, muchachos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Ah, me trae suerte ese número. Oh, no, 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 sin capuchón. ¿No quiere que lo cubra? Será más fácil así. Yo no necesito que sea fácil. De acuerdo. Esta vez, para estar seguros, lo probaremos nuevamente. Listo. Ya les dije que pierden el tiempo. ¿No quiere que lo cubra? No, no lo necesito. No, a la izquierda, más a la izquierda. Estoy adquiriendo tanta práctica que podría ser mi propio verdugo. Bueno, que aguardan. Ya les dije que estaba perdiendo su tiempo, gobernador. ¡No pueden colgarme! ¿Por qué no se convencen? Ya basta. Llévenlo a su celda. El hombre que se burla de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué cree que no lo pueden colgar, señor Margaret? Oh, tal vez hay un ángel que está cuidándome. Yo diría que es el diablo, ¿no? A mí lo que me importa es que me cuide ángel o diablo. La cosa es que tenga buenas influencias. Por cierto que hay bastantes personas interesadas en usted, señor Margaret. ¿Quién es? Su caso se está revisando en la Cámara de los Comunes. En opinión de Glatz, ¿dónde de usted quedar libre? Ya ha sufrido bastante. ¡Oh! Bueno, los dos opinamos lo mismo. Pero en serio, señor Margaret, ¿tiene en qué basarse para decir que no lo pueden colgar? ¡Claro que tengo en qué basarme, sí! ¿Estaría su periódico dispuesto a pagarme unas... ...quinientas libras por la información? ¿Quinientas libras? No es factible. Tampoco es factible que se lo digan. Apuesto a que ya me odia, ¿eh, gobernador? Odio a todo aquel que como usted se burla de la justicia. Vamos, gobernador, no se excite tanto. Usted podría ponerme esa soga al cuello veinte veces y ni así podría ahorcarme. Ya es hora de que se vaya. Sabes, cuando te van a ahorcar te ofrecen un vaso de brandy. ¡Qué gentiles, ¿no? Tú te tomarías toda la botella, ¿eh, Johnny? Por poco. La cara que pusieron cuando el aparato no funcionó. Ese estúpido verdugo jalaba y jalaba la palanca tan fuerte que yo creí que iba a romperla. Y tu colazo gatada al cuello. ¿No te dio miedo? ¿Miedo? ¿Pero por qué? No podrían colgarme ni aún el día del juicio final. Ah, no mientas, Johnny. ¿Cómo puedes saber eso? El mismo diablo me habló al oído. ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Oh, Lisa! ¡Johnny! Está rebosante como una rosa. ¿Dónde te metías? ¡Oh, Johnny! ¿Sabes quién viene para acá? ¿Tan preciosa que...? ¡Will Cooper! ¿Me extrañabas ahora que estuve en la cárcel? ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Ya viene Will! ¡Ya viene! ¡Vamos, dame un beso! ¡Johnny, que está armado! ¡Vamos, Lisa! ¡Toma un trago! ¡Dos más, George! ¡Uno para Lisa! ¡Y otro para Will cuando venga! ¡Es que no tienes miedo! ¿A Will? ¡No! ¡Will es un bicho! ¡No un león! ¿Sabes cómo voy a morir? Te lo diré. Solo hay una forma, ninguna otra. ¡Una forma! ¡Y nada más! Vengan, acérquense, porque les voy a contar la visión que tuve. Aunque la prensa me ofrece 500 libras, a ustedes no les cobraré nada. ¡Johnny, Johnny! ¡Johnny Mario dejará de existir a los pies de un león aquí en las calles de Londres! Y yo sé que así va a ser. Cuando estaba en el patíbulo y me pusieron un capuchón en la cabeza, oí como jalaban la palanca una y otra vez, el piso se abrió y caía hasta el fondo. Y cuando iba cayendo, sentí frente a mis ojos una luz y me había allí tendido a los pies de un fiero león aquí en las calles de Londres. Y entonces, entonces supe que así iba yo a morir. De ese modo, no otro. ¡Vuélvete, John! Otra ronda, George. Si tú crees que puedes matar a mi hermana y quedar libre, estás muy equivocado. La espuma no me gusta, George. ¡Vuélvete, yo no te mataré por la espalda! Así es mejor, George. ¡Hey! ¡Hey! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Alma Cooper? De aquella chica que yo estrangulé. ¿Bien? He oído que su hermano quiere vengarse. Pues háganme un favor. Díganle que si Alma viviera la volvería a matar ahora mismo. Porque se lo merecía. Pues ahora vas a tener tú lo que mereces, John Marriott. Intenta de nuevo, Will. No podrás herirme ni con una bala de cañón. Ni con un regimiento de granaderos apoyándote. Solo podrás herirme trayendo a todos los leones del África aquí a Londres. Para refrescarte. Y ahora apunta bien esa pistola y dispara. ¡Vamos, Will! Toca ese piano fuerte. Bien, vamos a bailar. ¿Qué es esto? ¿Un funeral? Oigan, ¿qué sucede? ¿Por qué me miran todos de ese modo? ¿Quién creen que soy? ¿Un fantasma? Vamos a olvidarnos de todo. A bailar, a divertirnos y a beber. Moriré bajo las garras de un león. Y cuando logre alcanzarme, se los probaré. Sí, se los probaré. El diablo en persona. ¡Ah! Que el diablo se los lleve a todos. Y ojalá todos se pudran. Yo no tengo nada de fantasma. Y todos van a morir al igual que yo. La única diferencia es que yo sé cómo. Sí. ¡Joy Mario es un señor... ...que pelea con cualquier león... ...arribo o muerto. Sí. Y también le escupe un ojo. ¡Ah, bienvenido, Abel! ¡Hola, hola! ¡Ah, si aquí estás, bestia! Muy grande, ¿eh? Si lograras morderme, no quedaría mucho de mí, ¿verdad? ¿Y quién me dijo que iba a morir a los pies de un león? Y si así ha de ser, ¿por qué no acabas de una vez conmigo, eh? Anda, 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 muerde, muerde. ¡Muérdeme, anda! Bueno, ya me dio mucha seda, así es que mejor me retiro. ¡Urguan! ¡Qué hace aquí a estas horas! ¡Oiga! ¡Deténgase! ¡Deténgase! ¡Vuelva! ¡Vuelva! ¡He dicho deténgase! ¡Vuelva! ¡Venga aquí! ¡Oiga! Dios mío, el pobre se rompió el cuello y está muerto. Los hay por todo Londres. Es el símbolo británico. ¡Vuelva! 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 ¡Vuelva!